Muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a comentar el anuncio que nos han traído hoy en el las oasis como dije hace unas semanas no iba a hacer ningún vídeo hasta ninguna novedad y en ese vídeo había perdido un poquito de esperanza para ser cielo no jueves en que no había actualizaciones ni nada ni nada pero este anuncio me ha hecho recobrar las esperanzas en él por varios factores que creo que hay que comentarlos el primero de ellos y es el que se lee en el primer párrafo es que neon como tal va a tomar el rol de community manager actualmente no tenía pero ya se sabe ya trajecía ya algunos algunos anuncios la gente hablaba muchísimo con él estaba casi siempre en los discos de los clanes grandes en discos de servidores privados es decir ya hacía de por sí el rol de de community manager entiendo que ahora tendrá más poderes para poner para informar de más cosas y tal así que me alegro me alegro por él si eso le mejora en el salario sobre todo o en las cualidades en laboralmente y la verdad me alegra por el juego por la decisión de quien la haya hecho de que sea él porque obviamente era uno de los mejores candidatos y es que súper feliz el siguiente lo siguiente que aumenta es que van a hacer hay tantos cambios en el juego que van a hacer una especie de de blog es decir unos anuncios cada cada semana o cada equis tiempo esos anuncios el siguiente es el siguiente va a ser la semana que viene y van a ir informando de todas las partes que han ido cambiando que dicen que hay muchísimos cambios y demás sobre los que más comentan de los cambios actualmente son de que hay nuevas criaturas es más hay una foto más abajo que ahora lo comentaremos sobre una nueva criatura van a crear nuevos nuevas mobs por criaturas vale van a modificar las actuales van a ajustar la idea de las actuales y también van a enfocar más a su a su necesidad es decir que no no sean tanto de dar por saco para hacer misiones sino que ahora tengan las necesites más y que dado esto van a hacer un cambio de la dirección del juego con el tema de la dirección del juego como tal no explica todavía a qué dirección se comentan pero dicen que es una va a tomar una y un cambio que le bajo va a hacer que el juego pues como que sea completamente diferente allá ya se verá y qué están ya tienen diferentes ganas ya tienen ganas por así decirlo de demostrarlo y que bueno que la comunidad diga sobre esas decisiones o ese cambio de perspectiva no del juego que ahora mismo y eso puede interesar muchísimo sobre todo sobre todo yo creo que al fin y al cabo es la dirección de fuegas ser más el pv obviamente porque ahora mismo pv hay muy poco para que el pv sea lo primario pero que luego haya pvp como hay actualmente no sé si creo que será esa la dirección aunque bueno esto ya suponer y no se sabe muy bien no se sabe nada vale lo dicho hasta la semana que viene no tendremos el siguiente deslocke yo como diré ya volverá a hacer un vídeo y volverá a explicar todo si me entró algo demás vale también dicen que van a hacer diferentes test espero participar en algunos ya sabe neón que yo yo sí desconfianza es que suena que suena gente algunos test públicos y algunos otros y algunos otros privados los privados y obviamente si participo y me dicen que no puedo subir nada yo no subo nada obviamente pero bueno es lo que hay y que básicamente nos comentan también las nuevas criaturas que la llama monta en corrales vale que es esta de aquí la pongo más grande y en esta criatura se ve que ya es por el mapa que es el mapa de calispies es decir por lo que se puede ver bueno parece ese mapa aunque no estoy del todo cierto y bueno si vamos a fijarnos más en la imagen vale vamos a meterle más zoom estamos hablando que tiene como arriba es que puede ser es que es una criatura como una especie de cangrejo y el caparazón lleva ballestas catapultas y todo entiendo que esto es o son npcs que disparan con la catapulta o son para que la gente lo use aunque no no tiene mucho sentido porque en teoría supone entiendo que esto se podrá matar oa mejor incluso se puede tamear porque tiene que como vivéis de catapultas encima tiene un repetidor ahí es extraño luego otra cosa que me fijado que que no sé que creo que muy poca gente se ha dado cuenta es que no sé si veis que las catapultas a mí me parecen que la han cambiado la base no sé si así es porque como se ve aquí pero es como que creo que han cambiado la base de la misma y es una es una base más como más pequeña y no veo que tampoco tenga la zona bueno sí que tiene la zona para montarse parece ser de que está ahí también me cuadraría que cambiase en la catapulta y algunas armas por el tema de que dijeron que iban a cambiar cómo funcionaban y las municiones vale y también bueno ya podemos ver aquí pues que este es el smetterling y cómo está aquí preparado que es lo más que más o menos parece si estando igual tenemos aquí un hornet también muy similar no parece que haya cambiado gran cosa en él y si no vamos aquí esto bueno este no se ve lo que es otra cosa que hay que tener en cuenta es que ya han comentado por el chat han vuelto a confirmar de que se van a hacer un cambio en el tema de los grappling hub y ese cambio va a ser referido a que le van a nerfear es decir el grappling se va a nerfear no se sabe cómo ni nada supongo que la semana que viene pues iremos ya sacando más datos esto baje y esto hará que a la vez que van sacando más datos pues obviamente ya no hagamos idea de cómo va a ser todo y que haya más ip por jugar la siguiente temporada a la pregunta que seguramente me vaya a hacer todos es cuando será no hay fecha todavía yo sé lo mismo que vosotros al final y al cabo investigó más y por lo que estoy viendo es teniendo en cuenta que van es dicen que van a hacer varios deslogs y es a unos por semana y que incluso quieren testear y tal eso no son cosas de que salgan un día tras otro y menos si teniendo en cuenta de un deslog por semana entonces estamos hablando que mínimo va a haber dos o tres así que ya mínimo estamos hablando de un mes un mes y medio por lo tanto digamos que hasta junio no esperéis gran cosa es decir no esperéis que haya una nueva temporada no me ya no me quiero calentar más en decir fechas espero que sea sobre junio que se puede ser que incluso aprovechen que acaban por ahí la hora de acaban por ahí por esas fechas lo que es en los institutos y los colegios y demás y lo saquen por esas fechas o se vayan a agosto directamente no creo que se vayan a agosto pero que espero que sea mucho antes pero poneros mínimo que hasta junio nada bueno se esperaba en marzo bueno en lo que hay por lo menos con neón tenemos alguna esperanza de que haya más información de que suba al ip y que haya la gente ya la aprecia y tal así que espero que tome un buen camino en las horas y vaya mejorando aparte bueno aparte que vaya consiguiendo más gente y no tengo nada más que decir espero que os guste que os sirva de algo el vídeo nos vemos la semana que viene porque comentar el desbloque si tengo alguna más información también la comentaré y ya está nos vemos hasta la próxima adiós